¿Qué es la idea de Casa Veritas? 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 Pues como recuerdo me quedo con uno de los días que me quedé allí a comer, que dio la casualidad que era a la hora de comer y bueno, pues me senté, me prepararon un plato y me senté con ellos y disfruté de una velada magnífica donde pude comer, conversar, tomar café. Va a ser difícil escoger solo tres, pero claro, bueno, sí, hay que escoger las que en esas tres fotos puedan más o menos ser los tres puntos de mi vida, de mi biografía. Es una boberilla que hay ahí detrás, color naranja, que se llama… me ha encantado. La cosa esta que hay aquí detrás, que no sé qué se llama, la aloe vera. Sí, la que me encanta. Eso me encantó. Eso es todo lo de mi hijo, Alberto, de pequeño, que le gusta mucho el barça. La de la habitación. La de la habitación. Bueno, una foto… la de Alba. Es que ahora, con tantas que he hecho, comiendo día por día y por… y tengo una muy original que seguro que os va a gustar porque está muy bien, está hecha como si fuera… y yo los he visto muy implicados, muy ilusionados, muy contentos. Entonces, cuando he estado por allí, por casaveritas que he ido a verles, siempre estaban con la cámara de aquí para allá, haciéndose fotos, pensando qué tipo de fotos podían hacer. O sea, que los he visto, eso, muy ilusionados y muy implicados en el proyecto. Y para alguien que tiene una problemática de estas características, que la fotografía le sirva como vehículo de escape y como forma de reflexión, me parece muy, muy interesante, muy positivo. Con las fotos, lo que me ha hecho es eso, ver, porque claro, en cada foto que he hecho me he sentido identificado y, aparte, he visto mi proceso, es decir, cómo estaba a cómo es hoy. Es decir, que la verdad que me ha sentido muy bien. Yo, muy a gusto. Uno decía, a mí me faltan esos pantajos, a mí me faltan, digo, por ello ya he terminado. Me he sentido muy bien. Me ha llenado mucho. Yo que nunca he hecho así fotos, normalmente. He hecho así una foto de rigor, así. Cuando fuimos de viaje a tomarme mis colegios a Galicia, sí, tengo una foto más bonita, antes de dar a la tele que ha hecho así, no de dos. No, yo me he sentido mucho, bueno, yo en un brinillo, por eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.